¿Cuáles son las características para salir de una persona que en este contexto económico está especulando con la depreciación del peso, con la inflación? ¿Cuáles son aquellos tips, aquellas características que tiene que tener en consideración para salir de esta situación de especulación, para poder conservar su dinero, incluso también, por qué no, también tener una rentabilidad? Bueno, hoy lo que vamos a mostrar, si hoy miramos el dólar en la Argentina y miramos, vamos a mostrar un gráfico donde vamos a mostrar el tipo de cambio real para decir, bueno, el dólar de 5 pesos en el mercado oficial de diciembre era el dólar de la convertibilidad, es decir, trasladado en términos de precios era el dólar de la convertibilidad. Y frente a eso, por supuesto que hay gente que puede sentir la sensación de que tiene que ser inminente una mega devaluación, un golpe de volatil importante para decir, bueno, no, si tenemos el dólar de la convertibilidad, obviamente que esto en algún momento tiene que explotar. Y después entonces vamos a mostrar un gráfico donde están los precios de los commodities a nivel internacional, digamos, la misma situación en términos del dólar que es más o menos el de la convertibilidad, no genera el mismo efecto sobre el funcionamiento de la economía argentina. ¿Por qué dirán? Alguien dirá, bueno, 7 dólares es el mismo que el de diciembre del 2001. Sí, pero en diciembre del 2001 la SOG en Chicago valía 160 dólares, no 530 dólares. Qué pequeña diferencia. En realidad no es una cuestión menor. Es decir, hoy tenemos el dólar de la convertibilidad, pero su efecto no es el mismo sobre el funcionamiento de la economía argentina porque el contexto, sobre todo el contexto internacional, es claramente distinto. Por lo tanto los impactos son distintos. Y en términos de esa visión a veces apocalíptica que tiene mucha gente con respecto al funcionamiento de la economía, nosotros decimos, en realidad a nivel global han pasado un montón de cosas que hacen que tengamos que mirar de una manera distinta la situación. Porque yo percibo que hay mucha gente que sigue mirando el funcionamiento de la economía argentina con la lógica mental de la década del 90. Y eso no está bien, porque el contexto es distinto. Esto mismo que dijimos, una SOG a 160 dólares no es lo mismo que 550. Ahora, en ese proceso cuando uno dice, bueno, pero este tipo de cambio está atrasado. Bueno, ¿está atrasado con respecto a qué? Cuando yo digo el tipo de cambio está atrasado, quiere decir que lo tengo que mirar contra un punto de referencia que debería considerar el dólar normal. Ahora, ¿cuál es el dólar normal? A un colega que no quiero mencionar en Buenos Aires hace 20 días dijo, si este dólar fuera el del 2003 tendría que valer 9 pesos con 50. Desde el punto de vista técnico, esa apreciación es correcta. Es un cálculo matemático, una regla de tres simple, en realidad, frente a la inflación. Ahora, en realidad, ¿dónde no está bien ese planteo? Porque el que está diciendo que el dólar de hoy, el dólar, digamos, si fuera el del 2003 tendría que estar en 9 pesos con 50, está induciendo a quien lo escucha a que piense que el dólar de referencia normal o el punto de equilibrio tendría que ser el dólar del 2003. Y eso es un disparate. En realidad, el dólar del 2003 en la Argentina era el dólar de un país que había colapsado, que había defaulteado. Por lo tanto, era el dólar espectacularmente alto, de una situación totalmente irreal dentro del proceso histórico de la Argentina. Es un dólar muy alto para el promedio histórico de toda la vida. Por lo tanto, cuando uno dice, ¿cuál es el dólar de equilibrio, entonces, en la Argentina? Si alguien me dice que el dólar de equilibrio es la Argentina, o el punto de referencia del dólar es el dólar del 2003, me parece que es un disparate. Ahora, el tema es, la Argentina tuvo un dólar, por lo tanto, muy alto durante un periodo de años determinados, entre el 2003 y el 2006, por ejemplo. Obviamente que tuvimos un dólar alto, que en muchos segmentos de la economía argentina generó rentabilidades excepcionales. Y actualmente, este tipo... Esa rentabilidad excepcional es donde vemos un peligro que hoy queremos discutir en este evento. Hubo muchas empresas en la Argentina que entre el 2003 y el 2006, agropecuarias, industriales, servicios, tuvieron una rentabilidad excepcional. Y crecieron en base a esa rentabilidad excepcional. ¿Dónde está el problema? Que muchos empresarios pensaron que esa tasa de rentabilidad que era excepcional era el punto de referencia de largo plazo. Y eso era incorrecto. Entonces, hoy nos encontramos con un montón de empresas que dicen a mí, si no tengo un dólar a 10 pesos, no me hicieron un número. Bueno, pero acá hay que empezar a discutir otras cosas, entonces. Y ese proceso de discusión de cosas tiene que ver precisamente con mirar más la micro que la macro. Con dejar de mirar tanto la macro y empezar a mirar la micro. Porque si yo dijera, bueno, ¿cuál sería un tipo de cambio razonable en la Argentina? Yo coincido que el dólar está atrasado. Ahora, pero no puedo coincidir con nadie que me diga que el dólar tiene que valer 9 pesos. Es decir, sí puedo pensar que podría valer 6 en lugar de 5 con 15, 5 con 20. Y eso sería más o menos razonable. Porque pensemos, convalidar una mega devaluación. Yo voy a tratar de convencer a la gente en este auditorio que esperar una mega devaluación está fuera de la agenda. Porque una cosa es una mega devaluación en una economía que estuviera sin inflación. Y otra cosa es una mega devaluación en una economía que tiene inflación. Si hoy convalidáramos una mega devaluación, bueno, abrimos la caja de Pandora de que pase cualquier cosa. Y por supuesto que esa decisión no la va a tomar este gobierno, ni la va a tomar ningún otro en su lugar. Por lo tanto, pensar en empresarios que están evaluando o expectantes de que haya una mega devaluación en la Argentina, me parece que están esperando algo que no va a ocurrir. Y mientras tanto tienen que tomar decisiones empresarias serias que tienen que ver con este esquema de algunos ejemplos. Si decimos, bueno, en la Argentina hay 70 fábricas sembradoras. ¿Eso suena razonable? Y yo digo, cualquier persona normal dirá, no, eso no es razonable. Ahora, ¿en realidad qué pasa? Va a tener que haber un ajuste en términos de escala. La mayor parte de esas empresas no tienen ni la escala ni la tecnología adecuada, ni la estructura de costo adecuada. Claro, si el dólar vale 10 pesos, y yo puedo fabricar máquinas en un calponcito, y los números me cierran. Ahora, si el dólar no es ese, no es el dólar excepcional del 2003-2006, vamos a tener que ser más eficientes en términos empresarios. Vamos a tener que empezar a mirar más la microeconomía que la macro. Y esto es parte de algo importantísimo, porque tiene que ver con un cambio cultural también de nuestros empresarios, en relación a lo que se viene en el escenario futuro. Porque yo digo, ni este gobierno va a generar una mega devaluación, ni lo haría Macri en su lugar. Porque no hay antecedente en la historia argentina de un gobierno que haya convalidado una mega devaluación y haya sobrevivido políticamente a esa decisión. Por lo tanto, esperar que alguien va a tomar esa decisión es esperar algo que no va a ocurrir. Por lo tanto, esto nos conduce a otro escenario de cómo debatir las cosas. Y respecto del dólar oficial, el que está actualmente en la agenda, ¿crees que perjudica a algunos sectores, que le ha hecho perder competitividad? ¿Cuál vendría a ser, para tener un poco de referencia, el dólar estimativo para poder darle un poco más de competitividad a los sectores? Bueno, yo creo que un dólar que podría tratar de acomodarse posteriormente es un dólar que uno podría decir, bueno, un dólar a ver, a 6 pesos, a 6 pesos y algo más. Podría ser algo que este gobierno podría convalidar no antes de las elecciones, por supuesto, imposible que lo haga antes de las elecciones. Uno podría pensar, y yo creo que efectivamente va a ser así, que después el gobierno argentino va a empezar a convalidar un proceso más acelerado de devaluación. Nada espectacular, por supuesto. Hablar de un dólar a 5,50 que podría estar en 6 pesos, en 6,30, digamos, no es hablar de nada espectacular. Pero nunca hablar del dólar de 8 pesos, de 9 pesos, de 10 pesos. Alguien dirá, bueno, pero el Blue está combaleando eso. Pero el Blue es un mercado muy pequeño, en realidad, donde hay un movimiento especulativo muy fuerte. Nadie puede pensar que ese es el punto de referencia de lo que tiene que valer el dólar en la Argentina. Proyectos como incluso los bonos que se están debatiendo en el Congreso, mejor dicho, en el Senado, para blanquear dólares no declarados, ¿crees que pueden llevar a contribuir a reactivar un poco la economía y también el sector, en este caso también inmobiliario? Yo tengo pocas expectativas de que el blanqueo pueda contribuir a eso. En realidad, cuando miro la baja del dólar, en realidad, en los últimos días, eso tiene más que ver básicamente con las subas de las tasas de interés, en el call money, básicamente, del sistema financiero. El gobierno retiró al Banco Nación del call money y obligó a los bancos a salir a tener que vender bonos y desprenderse de activos para poder cumplir las normas del Banco Central diarias. Creo que más que nada tiene que ver con eso. Y en realidad, al ser un mercado tan pequeño, lo mueve cualquier dato. Entonces, la visión es decir, bueno, ahora bajó en los últimos 10 días. Y dentro de 15 días va a volver a subir, en realidad, por cualquier otra cosa. Mi impresión es que a lo largo de todo este año, yo no percibo que haya chances permanentes de que el blu se pueda descomprimir seriamente. Me parece que se va a descomprimir dos semanas, después va a volver a subir. Estamos en un escenario preelectoral que mete mucho ruido e incertidumbre también. Y eso también va a contribuir. Mi impresión es que el dólar blu, en realidad, solo puede descomprimirse en la medida en que el gobierno, en algún momento, vuelva a habilitar la compra de dólares en base a la posición impositiva de cada contribuyente, como ocurría hace un año y medio atrás. Pero eso no va a ocurrir este año. En realidad, el gobierno está racionando las divisas. Y mientras las racione, lo va a permitir, no va a habilitar esa compra. Por lo tanto, yo no veo este año la posibilidad de que el dólar blu se descomprima o permanentemente, digamos. Va a bajar, va a volver a subir, se va a mostrar muy espasmódicamente. En el 2014 habría que ver qué pasa. Alguien dirá, no, bueno, está bien, pero si el gobierno habilita la compra de dólares de nuevo, según la posición impositiva, en realidad hay una demanda fuerte que le va a bajar las reservas. Por eso, el gobierno está racionando divisas, pero este es un gobierno que no tiene crédito externo. Mi impresión es que en el 2014 uno podría ver esa posibilidad en la medida en que el gobierno argentino vuelva al mercado internacional de crédito. ¿Y eso de qué depende? Depende de cosas que están pasando en Estados Unidos, en Nueva York, en el conflicto con los bondos buitres, lo que puede ser la negociación con el Club de París. Es decir, cosas que no están en el horizonte del corto plazo, sino miradas más hacia el próximo año. Mi lectura en el corto plazo es que el blue va a bajar, va a volver a subir, digamos, de una manera bastante anárquica. Teniendo en consideración que esta semana se difundió datos del INDEC de unas subas, unas décimas en lo que respecta al desempleo, teniendo en cuenta también el escenario preelectoral y también teniendo en consideración las proyecciones que se están teniendo, ¿cuál es la valoración que se puede hacer del empleo? ¿Ante eso se puede decir una desaceleración, por ejemplo, en el sector industrial? Sí, la tasa de desempleo lo que está mostrando es el resultado del año semi-recesivo que vivimos en el 2012. La lectura que uno tiene, al menos la que tengo yo sobre el 2013, que coincide con muchos analistas, es la de que hay una leve recuperación de la economía. En realidad se empieza a mostrar a partir del segundo trimestre, cosa que esa estadística no está mostrando aún, digamos. Mi lectura es que la economía va a estar un poco mejor en términos de actividad a partir de estos meses. Por supuesto, la capacidad que tenga para recuperar empleo es bastante exigua, en ese punto, digamos. Pero yo no percibo que la próxima evaluación de la tasa de desocupación dentro de seis meses muestra un aumento. Me parece que va a mostrar algún grado de estabilización o alguna mejora ínfima. Porque la economía argentina este año puede estar creciendo, aumentando su nivel de actividad económica entre un 2 y un 3% con respecto al año pasado. Y eso, por supuesto, que alcanza para frenar el aumento de la desocupación, pero difícilmente alcance para revertirlo. Las reservas, porque muchos estaban criticando que a partir del cepo cambiario las reservas han caído abruptamente, algunos términos se han utilizado de esta manera. ¿Cuál es realmente el estado de las reservas del banco? Bueno, estamos hablando de 39.000 millones de dólares, compuestos de una diversidad de activos. Mi impresión es que el gobierno, por lo que ha generado en términos de amordazar la demanda, tiene reservas suficientes para aguantar cualquier cosa. En realidad, días pasados lo escuché a Mario Blecher, en realidad, muy honestamente, en un reportaje, quien fue presidente del Banco Central con Dualde en 2002, al preguntarsele qué opinaba del nivel de reservas, dijo, yo me maneje bien con 9.000 millones. Por lo tanto, si hoy no tiene 39.000, no estamos hablando de algo, digamos, que pueda poner en riesgo la estabilidad cambiaria, ni la política del gobierno. La hipótesis de una corrida cambiaria, como la que tuvo Alfonsín, como la que tuvo de la Rúa en su momento, digamos, está fuera de cualquier agenda. No porque en realidad no pueda haber una intencionalidad de la demanda de ir en busca de esos dólares, sino porque en realidad la demanda está amordazada por todas las políticas que generó el gobierno desde hace un año y medio. Siempre hablando del mercado formal, que es obviamente el que importa. El otro, como decíamos recién, bueno, va a funcionar de cualquier manera y está casi totalmente fuera de control de lo que el gobierno pueda manejar. No, no, no. No, no. No.